El verano llega este sábado y en la península será probablemente más cálido de lo normal en la mitad sur y los archipiélagos Balear y Canario. En cuanto a las precipitaciones será más seco de lo habitual en toda España después de la cuarta primavera más cálida desde que hay registros, que sin embargo ha sido un 37% más lluviosa de lo normal según la Agencia Estatal de Meteorología. Desde la EMET han explicado que no hay una señal clara sobre cómo se comportarán las temperaturas en la mitad norte este verano, por lo que no se puede precisar si se espera que sea normal, más fresca o más calurosa. También han analizado el carácter de la primavera y de los cinco primeros meses del año que han supuesto el arranque de año más caluroso desde que hay registros, algo que confían en que pueda solucionar el mes de junio que está siendo un oasis en cuanto a las temperaturas, ya que en su conjunto estos primeros 19 días registran una anomalía térmica de un grado centígrado más frío de lo normal. De hecho, desde la EMET han subrayado que si finalmente el mes de junio termina con un carácter normal o algo más frío de lo normal, será la primera vez que un mes logra ese carácter desde abril de 2019.